Yo llevo queriendo vivir de la música o con ella al lado desde que tengo uso de razón, siempre he estado ya con grupos desde pequeños, bien pequeños, desde los ocho añitos que empecé a estudiar música, pero así profesionalmente, como decir, voy como Dani Marquez en solitario sacando mis temas, pues llevaré trabajando un año por ahí, más o menos. Bueno, pues al principio empecé un poco con historias mías personales y buscando mis frustraciones y mis éxitos que transcurren en la vida de cada persona, aunque ahora últimamente también estoy ya componiendo historias inventadas o a la risa, el cachondeo que me gusta mucho, compuesto un tema que se llama risa acumulada, por ejemplo. Total, a lo que vaya surgiendo. Pues la verdad porque el momento en el que lo compuse estaba loco y sin remedio, no veía, tenía una pared aquí, iba pegándome cabezazo y loco y sin remedio, anillo al dedo. Hombre, muchas, muchas. Carmen Fernández, que es la modelo, que sale en el videoclip, ella es una modelo súper alta, casi más alta que yo y le pusieron unos tacones y se los tuvimos que quitar porque se iba casi a los dos metros y fue una anécdota muy graciosa. Lo más seguro es que haya un tercer single antes, que se llame Me Necesito, que estamos ya ahí grabándolo para sacarlo en septiembre, espero. Y el disco, a ver si para finales de año puede salir para Navidad, porque es un regalito fácil. Pues toco la guitarra, el piano, la trompeta, la trompa y la tuba. Yo le invito a que vengan, a que vean esta música que hago y la entrega que tengo en los conciertos porque lo que más me gusta a mí es el directo, el contacto con la gente, el estar en continua conversación con el público mediante la música y es un disfrute tanto mío como del público y así que os invito a todos a venir a disfrutar de un concierto mío. Me bebo una Coca-Cola fría por la mitad, me gusta dar muchos besitos a mis colegas que es la banda también, son amigos de toda la vida, batería Javi, el piano Dani, la otra guitarra Juan de Dios, el otro guitarra Tomás y el bajo Francisco y somos una piña y me gusta mucho dar abrazos y espabilarlo antes. Venga, vamos, vamos, eh, chaval. Pues tengo un abanico amplio, la verdad, aunque debo decir que escucho poca música en inglés, quizá debería escuchar algo más, pero he escuchado mucho Triana de pequeño, ahora Manuel Carrasco, Antí López, David Bisbal, ese tipo ahí, un abanico amplio, la verdad. Puff, Antí López, me volvería loco estar en el sofá de casa, en una sección que tienen ellos en YouTube y después hay muchos grandes que, ya ves tú, cantar con Manuel Carrasco o con Pablo López o con cualquiera de, de algo de este tipo, sería un sueño para mí, vaya. Buah, es una pregunta difícil. Eh, la música no se sabe, yo quiero disfrutar cada paso a tope y pisar fuerte y sobreseguro, verdad. Así que en cinco años el tiempo lo dirá y la música, la música también lo dirá. No. Me he visto solo y me gusta vestir solo y ponerme lo que a mí me apetezca. Necesariamente sí, porque para este mundo es buena una ventana al mundo y es bueno expandirse y que la gente te pueda observar, aunque mi persona real no es tan, tan dada a ellos, pero para este trabajo la verdad es que se necesitan. Mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, TheMarketMusic, ahí está toda mi información. Más información. Rooja, el saquillo, El Señor de la Armilla, El Perro, Las Patatas Fritas, Toledo, La Catedral, que ha sido espectacular, unas termas romanas y un poco más, creo, un puente muy grande también, pero no sé cómo se llama, muy bonito. Baloncesto. Cantar en el Martín Carpena. Rock, poc, flamenco. Ropa, cuerdas para la guitarra y unas pastillas que tengo de la arboricería para la garganta. Manolo García. Pues estoy trabajando a tope con esta promoción, grabando el Stercel Singles, como te he dicho antes, y el proyecto más gordo que tengo y en el que estoy centrado 100% es mi disco, mi primer álbum, que espero sacarlo a finales de año. Lavero, primer apellido, Dani Márquez. Pues la verdad, porque yo vengo de Álora, un pueblecito de Málaga, y todo el mundo me llama Dani Márquez. Loco y sin remedio, cae la lluvia como tesión, su olor en mi almohada. No me deja pensar en nada, las huellas del pasado, pisan fuerte y me están aplastando, y ya no sé por dónde ando. No quiero saber parar mi piel, pero te veo aquí y se me dice la piel. Y es que no puedo respirar sin mirar tu boca, no quiero estar más sin saber de ti. Es como una erupción de mi alma rota que no me deja vivir. Caliente y asustado, creo que voy cabeza abajo, el calor que chamó mi mano. Cuando escribo desesperado, no se lo tengo claro, y es que creo que me he engañado, con mis momentos a tu lado. No quiero saber parar mi piel, que no te veo ni mi seme liza la piel. Es que no puedo respirar sin mirar tu boca, no quiero estar más sin saber de ti. Es como una erupción de mi alma rota que no me deja vivir. Y ahí viví lo que siento que está tan dentro de mi ser, que no puedo más, tengo que explotar. Y es que no puedo respirar sin mirar tu boca, no quiero estar más sin saber de ti. Y es como una erupción de mi alma rota que no me deja vivir. Lo voy sin el medio. Ahí va esto. Un saludito para Guau, Miau y más. Un besito a todos. Un saludo. Gracias.